... Bueno, 36 minutos ya sobre las 9 de la mañana y tenemos con nosotros a una protagonista estuvo en Mírame Televisión Fuerteventura este verano junto con su compañero, con Julio y este fin de semana se ha hecho yo diría que la influencer del mundo de la veterinaria y es que ha sido casi apadrinada podemos decir por Matías Prats en el informativo de Antena 3 y lo que están haciendo en la isla con los más de 80 animales que han recogido en su finca pues ha saltado al panorama nacional Muy buenos días Belén Roca, bienvenida Buenos días, muchas gracias por invitarnos ¿Cómo has llegado a que Matías Prats lo vea como una acción? ¿Cómo lo han conseguido? Estamos hablando de una academia que se llama The Animal Academy y que se constituía pues hace muy poquito tiempo Sí, nosotros empezamos en abril y a ver, la verdad es que yo qué sé no me lo vi venir, ¿no? fue como, ostras, además ya contábamos con que a lo mejor el reportaje pues no se podría emitir porque hay noticias mucho más relevantes e importantes y de más impacto y cuando de pronto me empiezan a llegar mensajes de familiares, amigos que Matías Prats está hablando de ti en el telediario y yo dije, qué fuerte y sobre todo que hablara de las historias de nuestros animales que ellos son los importantes nosotros somos herramientas pero que en Antena 3 a nivel nacional se haya hablado de Animal Academy y de sus superhéroes pues me da un patadús Bueno, vamos a hablar de lo que hacéis de lo que hacéis con esa granja donde acogéis animales que encontráis que están en muy malas condiciones cuéntanos tu proyecto Pues nosotros somos un refugio de animales donde rescatamos animales de granja pues burros, cabras, ovejas, gallinas, patos ocas, conejos, etc. que bueno, pues quizá no tienen a nadie que les dé la vida que merecen o cuando un animal de estos aparece pues es un poco, qué hago con él, ¿no? Y nosotros les damos un hogar donde llegan allí y les introducimos con el resto de animales de la familia y se retiran, se morirán de viejecitos Y así hasta 80 Así hasta 80, sí Lo hacéis de forma completamente altruista Sí, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y todo lo que recibimos todos los donativos todo lo que percibimos es para los animales nuestro trabajo también es para los animales nosotros no cobramos absolutamente nada por lo que hacemos y... pero bueno, no es una queja, ¿no? es como... no podemos hacerlo de otra forma porque aunque nos absorbe la vida para bien y para mal es algo que es maravilloso ¿De dónde sacáis los fondos, Belén? Pues... Para todos los cuidados porque no solamente es la manutención diaria de los animales también son los cuidados veterinarios Tú eres veterinaria Sí Y sabes lo que cuestan Sí La parte buena es que lo que es las consultas que tienen un coste, obviamente nosotros pues nos las ahorramos, obviamente porque al ser los dos yo soy veterinaria, Julio es auxiliar veterinario y tenemos muchos amigos en la isla, veterinarios que son pedacitos de cielo y nos ayudan un montón pues sobre todo nos... o sea, nos nutrimos de los donativos de la gente o sea, la gente puede apadrinar un animal puedes hacerte Timer que es un euro al mes puedes donarnos comida hacer donativos puntuales a nuestra cuenta bancaria de mil formas se puede por Paypal también y básicamente eso al ser una asociación sin ánimo de lucro es de lo que la gente nos quiera dar Bueno, habéis apadrinado o ha apadrinado un personaje muy querido en Canarias el pasado viernes hace escasamente tres días Sí a uno de vuestros burritos cuéntanos la historia Sí, pues Quique es un burro que apareció por la zona de Tuineje solito y bueno, pues un vecino lo vio lo tuvo un par de días localizado después intentó buscar al propietario y no daba con él el animal estaba sin identificar como es habitual, por desgracia y bueno, pues enseguida nos contactaron y fuimos a por él y bueno, pues Quique Pérez que es amigo de la casa ya El humorista Quique Pérez claro que sí Le dijimos mira Quique que hemos rescatado un burrito y habíamos pensado llamarle Quique porque a él le hacía ilusión y tal y dijo hombre, qué ilusión y nada, pues ya Ya tiene padrino Ya tiene padrino Su primer padrino No es el único, ¿no? También tenéis a Juan Espino Sí Por ejemplo, el luchador Sí Que también ha padrinado uno de vuestros retos Sí, que ahora está en Las Vegas luchando en la UFC que es increíble y el padrino es uno de los padrinos también del guapo por eso se llama guapo por él que es su lema, ¿no? El guapo Juan Espino el guapo Sí Y bueno, pues así poquito a poco ya el siguiente se tendrá que llamar Matías O Onda También podemos ponerle a uno También podemos ponerle a Onda Vamos a ver Vamos a ver ese guiño Claro que sí También podemos apadrinar uno de ellos Este verano cuando tuvimos la oportunidad de conocer vuestro trabajo a través de Mirame Televisión era por una noticia pues bueno menos agradable Vosotros habéis rescatado a un burro que estaba en unas condiciones deplorables Guacal Guacal que bueno pues esto ponía de manifiesto la situación del burro majorero Sí del burro majorero y también del burro que no es la raza majorera porque en Fuerteventura hay cientos de burros y no todos son majoreros y al final todos necesitan las mismas atenciones el mismo cariño y el mismo respeto por parte de la gente de los ciudadanos de los majoreros y los turistas Sí Entonces en muchas ocasiones por ejemplo uno de los burros que tenemos rescatados Willy él es negro es hijo de burro y burra majoreros pero nació negro y más chiquitín y ese era el motivo por el que se le quería sacrificar porque digamos que no es la raza pura entonces obviamente nosotros queremos ensalzar ¿no? el que exista una raza majorera porque estamos en Fuerteventura y es importante pero no podemos dejar de lado al resto de animales por el hecho de que no cumplen un estándar estético ¿no? entonces al final sacrificar un animal porque es negro a mí es que me parece completamente surrealista y nuestra labor por supuesto es ayudar a todos los burros majoreros pero también a todos esos que por el hecho de no cumplir ese estándar como decimos no merecen vivir ¿no? y es muy triste el último burro que habéis encontrado que estaba abandonado tú decías bueno yo lo acojo porque no puedo mirar para otro lado pero no sería la responsabilidad de vuestro proyecto bueno nuestra responsabilidad o no netamente vuestra responsabilidad sí correcto nosotros realmente lo que buscamos que bueno estamos en conversaciones con el cabildo de Fuerteventura que la verdad es que el hecho de que se hayan sentado con nosotros y hayan escuchado nuestro proyecto y estén interesados en él a nosotros ya nos parece increíble ¿no? y que estemos trabajando juntos para intentar conseguir dar cabida a todos los animales que en la isla hacen falta es algo que es muy necesario y si el cabildo está con nosotros como estamos trabajando en ello creemos que va a poder ser algo muy bonito de lo contrario obviamente nosotros somos dos personas como ya sabes tenemos un espacio y unos recursos limitados porque somos una asociación sin ánimo de lucro y la gente colabora pero ahora mismo con las colaboraciones que recibimos cubrimos el 20% de los gastos fijos si ya hay por ejemplo Kike acaba de llegar tenemos que someterlo a una castración a una cirugía que esos gastos suben a los 300-400 euros porque nos ahorramos la mano de obra que le hacemos el equipo del refugio entonces imagínate cuando ocurren estas cosas nos vemos desbordados y necesitamos un ponche ahí de ayuda que parece que si todo sigue así va a llegar y de verdad que lo agradecemos muchísimo sobre todo porque el día tiene 24 horas y vosotros estáis destinando 27 más o menos cada día a todo este proyecto ¿por qué nació este proyecto Belén? por la necesidad hacía falta o sea hasta ahora bueno pues ¿qué hacías? yo que sé hay cabras sueltas en Fuerteventura y es precioso verlas pero si un coche las atropella ¿qué pasa? llamas a una cabra muerta con un baicito al lado chillando, chillando, chillando llamas a la policía ellos muchas no pueden ubicar ese animal ¿dónde lo ubican? entonces un poco era la necesidad hacía falta un sitio donde cuando las autoridades descolgaran el teléfono hubiese alguien que se hiciera cargo de ellos para darles bienestar para que estuvieran en las condiciones que ellos se merecen y bueno pues ahora por suerte pues tanto la policía como la Guardia Civil como los ayuntamientos parece que ya nos van conociendo van contactando con nosotros cuando existe una situación de maltrato de abandono y eso y parece que poco a poco va teniendo más repercusión y va siendo más comprensible por parte de todo el mundo la necesidad pero básicamente es por esto hacía falta lo que hacéis con los animales es darles una zona de bienestar cuidarlos básicamente no vendéis los animales en absoluto no los donáis otra vez a ninguna otra granja los animales yo parto de la base de que una vida no tiene un precio entonces partiendo de esa base ya yo no sería capaz nunca de ponerme precio a mí de poner precio a mis hermanos de poner precio a mis amigos y los animales son mis amigos son mis compañeros de vida entonces no tienen un precio por supuesto que no vendemos con ellos ni con nada que ellos pues ni su lana ni sus huevos ni nada y les damos un retiro donde poder vivir en familia en un grupo social estable donde poder tener la mejor calidad de vida por lo tanto la adopción o la acogida no es no es uno de nuestros objetivos de nuestros objetivos por ahora porque obviamente forman un grupo familiar entonces imagínate ¿no? pues de los burros pues a sacar ahora Willy para dárselo a otra persona que a lo mejor lo va a tener muy bien pero si ya lo va a tener solo ya un burro solo no va a estar bien ¿no? entonces va a estar triste los otros tres los otros cuatro que se queden en casa van a estar tristes también ¿no? entonces es nosotros siempre anteponemos el bienestar del animal bueno vosotros habéis defendido que los burros y los animales que abrieron y muchos ganaderos pensaban que no podían estar en comunidad si pueden estarlo si tienen los recursos y los cuidados necesarios bueno ganaderos y no ganaderos al final es todo el mundo todo el mundo es la cultura quería hablar sobre el guapo ese burro que vosotros encontrasteis atado de patas y cabeza no sabía caminar no sabía caminar cuando le soltamos las cuerdas se tropezaba se trababa estuvo dos semanas suelto por todo el terreno hasta que conseguimos que mantuviera el equilibrio y que fuera capaz de dar 20 pasos sin tropezarse empezamos con la socialización y fue un caso bastante evidente de de cómo los animales redirigen una conducta ¿no? cuando tú no puedes hacer algo y de pronto puedes hacerlo pues el salto hacia la agresividad y era un animal que reaccionaba enseguida ante cualquier estímulo nosotros entrábamos a ponerle la comida y bueno empezaba a hacer unos sonidos súper guturales súper fuertes era como que tenía pavor nunca nos atacó ni nos hizo nada por supuesto ni a nosotros ni al resto de animales porque él dentro de lo que cabe sabía que que lo que estaba pasando era bueno para él y bueno ahora vive con el resto de burros con con Perico con Curro y con Willy y pronto si todo va bien cuando cuando Quique termine la cuarentena pues se unirá a la familia pero te digo así son casos difíciles que que un animal que no sabe que es un burro y que vive toda su vida atado solo aislado sin ningún contacto con nada resulta difícil creer que alguien tiene animales en este estado ¿no? sí pero los casi 80 que tenemos vienen de situaciones así de situaciones como esa o muy parecidas ¿no? entonces aunque resulta increíble es nuestro día a día por suerte eso es pasado eso queda atrás y también como nuestra principal labor es la educación y ya no solo a los peques en los colegios y en los institutos estáis haciendo la labor en este ámbito ¿no? es quizá o sea yo pongo en la balanza la educación y el rescate y ahí están yo creo que la educación incluso gana un poquito más porque nuestro objetivo final es que dejemos de hacer falta o sea yo no quiero tener un refugio de animales ojalá mañana dejen de entrarme animales y y cuando se acabe se acabó ese sería nuestro sueño principal bueno ¿cuál es el objetivo? porque creo que en esa finca donde decidisteis residir y ahora ya con 80 vecinos con 80 huéspedes no vecinos pues está empezando a quedar pequeña sí pues nuestro objetivo es crecer es mudarnos a un sitio donde podamos dar cabida a más animales que como te digo por desgracia hace falta espacio para ellos y pues por eso estamos tratando con el Cabildo de Fuerteventura a ver si si conseguimos hacer algo porque ellos no han hecho oídos sordos de nuestra labor y de nuestro llamamiento igual que Matías Prats igual que vosotros también y bueno pues lo agradecemos porque es la única forma con nuestros medios de conseguir salir un poquito más adelante y dar la vida que se merecen a todos los animales que están ahí fuera yo quiero recordar rápidamente dónde se pueden dirigir las personas que nos estén escuchando ahora mismo y que con tu dulzura de verdad infinita cosa que se agradece mucho a esta hora de la mañana yo creo que uno empieza el día mejor hablando de estos temas y con la pasión por tu trabajo pues seguramente les habrás contagiado y todo el mundo puede tener un euro un euro al mes por ejemplo partiendo de la cantidad mínima o quizá quiera padrinar y echaros una manita en este trabajo ¿dónde deben dirigirse Belén? pues mira tenemos nuestra página web www.deanimalacademy.org en redes sociales www.deanimalacademy.refugio y ahí tenemos todos los enlaces tanto para madrinar y padrinar animales como para hacerse timers como para nuestra cuenta bancaria para hacer un donativo sobre todo en redes sociales estamos todo el rato contando cositas de los animales contándoles por las historias que es bastante visual contándoles como es el día a día y desde ahí van a poder encontrar toda la información nuestro correo electrónico y todo yo tengo que confesar que cada día casi desayuno y me tomo el café con alguno de vuestros vaifos cuando le dais de desayunar porque es muy agradable también como desayunan sus animales y como lo plasman a través de los vídeos Belén y también a Julio que hoy está formándose para continuar haciendo este trabajo y no ha podido acompañarte gracias por el trabajo que están haciendo muchísimas gracias y que sigas así de verdad gracias buenos días buenos días